Feliz, feliz Navidad, ven gatito gozaremos mucho más, feliz, feliz Navidad Chicos de Huancayo Pone, esta noche nos encontramos en Ray Places sentiendo las luces navideñas Cuéntenos más un poco Julio Claro que si, todos los años, obviamente todos los Ray Plaza encienden el árbol de Navidad Así que yo obviamente en Huancayo no podría faltar Y obviamente tenemos la gran presencia de Bruno Ascensu Uno de los conductores de Estudio 92 que ha venido a prender las luces del árbol navideño Es que así empezamos con el reportaje Así que vamos a ver todos los detalles que ya están que van a acontecer de la prendida del árbol navideño en Real Plaza Obviamente estamos aquí en Real Plaza con Caio y yo, Andreita, la jefa de marketing de Real Plaza Cuenta, hoy el encendido del árbol con Bruno Ascensu Sí, muy contentos en realidad por toda la gente que ha venido Cuéntanos un poquito las actividades que se están realizando el día de hoy Bueno, en realidad hoy tenemos el encendido del árbol, vamos a tener la firma de autógrafos con Bruno Luego tenemos también muchas ofertas en realidad, hasta el domingo, hasta mañana Y mañana también tenemos un evento especial, vamos a prender la corona de las 10, así que invitamos a todos Hoy es la noche del hombre que ama y sabe perdonar Hay en el cielo muchas estrellas, unas brillas más y más ¿También han venido con las chicas a acompañarlas esta Navidad? Sí ¿Y nos van a cantar el mismo día, chicos? Sí También se han demorado un mes en prepararse Y chicos, ustedes cuéntenme, ¿qué desean esta Navidad? La felicidad para todos Tú piensas mucho en las personas, qué lindo ¿Y tú qué quieres de esta Navidad? El amor a las familias Muy bien Y chicos, manden un saludo a toda la gente que les está viendo, deseándoles una feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Nos encontramos con el joven Bruno Ascenso, uno de los conductores de Suyos 92 Así es, estoy muy contento de estar aquí en Huancayo Me encanta venir a esta ciudad, el cielo azul Siempre me recibe con muchísima alegría Y bueno, ahora he venido aquí a Real Plaza A encender este increíble árbol de Navidad Y estoy muy contento de estar aquí Con todos los huancaynos que siempre me reciben con mucho cariño Estamos esperando esta prendida de la luz ¿Cómo se sienten en estos momentos? Me siento muy contenta Y gracias a Real Plaza por alegrarnos también este día ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan hacer esta Navidad en sus casas con cada una de sus familiares? Reunirnos en familia Totalmente con tu familia También me han contado por ahí que eres productor de la novela A los 40 A los 40 es una película, sí, soy el director de la película Ándale un saludo a toda la gente de Huancayo Un saludo a toda la gente linda de Huancayo Muchas gracias por siempre recibirme con tanto cariño Y acá estoy siempre para ustedes Un saludo a todos los huancaynos en la cintura Y así es que va a estar Un paso adelante y un paso atrás Siento ahorita si es como va Vamos allá Por la madre Es terrible En estos momentos en Red Plaza se acaba de prender el árbol majestuoso que les vamos a mostrar Y además el Papá Noel está mandando besos a todos ustedes y un gran saludo Por eso los huancaynos en el cielo Y a partir del día de hoy Todos festejemos la Navidad y ese día tan especial ¡Suscríbete al canal!